¡Hey! ¡Qué pasada vota delante de Pache y Mejías! Posiblemente quien me vea es banco del mundo ¡Oh! ¡Ya estamos aquí de vuelta! En Minecraft En todo, la verdad es que Llevo bastante tiempo perdido Por cosas que ya os iré explicando Pero tengo muchas ganas De volver a jugar De volver a hacer cositas ¡Ah! ¡Bicho explosivo! ¡Bicho que peta! ¡Ese, ese, ese! Vale, de momento No tenemos Eh, nada Pero nada Bueno, unas flechas Y... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Tenemos una espada Y unas flechas Y ya está A ver si le podemos enchufar ¡Bimba! ¡No puede ser que haya matado A uno así a lo tonto Ostras, vaya Mira, otro A ver Pin Pin Y pin No No puede ser, soy una bestia barda, tío Uy, me ha llegado un whatsapp, creo Madre Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Vale, pues Pues bueno, uy, antes de que Me pase lo mismo, a ver, vamos a ver Si podemos construir hasta ahí Eeeh, pale, 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 pa Vale Por aquí Se va Madrid, por aquí Barcelona Uruguay Eeeh, eeeh Se ha metido ahí No me campéis A ver, bueno, no me campéis Dijo el que está aquí Y no quiere ir para allá Verás tú el flechazo que me van a dar Me van a dar un flechazo Y me van a Reventar Corre, 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 corre A ver, bien Pues Vamos para allá Piqui, piqui, piqui Hola nenita Uno Dos Vale, este es igual de manco que yo No corras No corras Que es mi primerito día Es mi primerito día No corras No corras Que te voy a reventar No corras No Pero A ver Alma de Dios Alma Me estás No sé lo que es esto Vale Vale Ahora soy yo el que corre Madre mía Madre mía Esto no pinta bien Esto no pinta bien Corre, corre, corre No, 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 no Aquí salto Vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ah Ay, sí, 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 sí Vale Más flechas Necesito algo que me recupere la vida A ver Algo que me dé vida Vale Esto no me sirve para mucho Creo No lo sé A ver Algo que me dé vida Esto no se haces Esto es una torre de campear Vamos a subir Que abra la torre de campear Uh Eso es Uy ¿Y tú qué haces? Un boquete Madre mía Madre mía Esto ¿Alguien me ha disparado? Pim, pam Pim, pam Pim, pam Pim, pam No ve que flechazos estoy dando Madre del amor hermoso Oye Estoy atinando Estoy yendo muy bien Bueno A ver O por lo menos no estoy yendo excesivamente Vale A ver Vamos a romper este bloque Quiero meter por aquí A ver que hay arriba Arriba tiene que haber algo chulo No Es It's only a torre de De campear Vale Pero de momento Somos Sigo sin tener nada de comer Bueno No No tengo nada de comer Vale Ahí hay alguien también No No le van a ir a flechas a este Madre mía A ver Bueno Pues vamos a bajar Y vamos a salir de aquí por patas Corre 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 Vamos por aquí Vamos por abajo Y vamos a salir de aquí Vale 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 Estup Oh Si 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 Corre Corre No Mierda Ahí hay la Vale Vale Por aquí Para arriba No 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 Que me va a matar un lapislacelis No un lapislacelis No un lapislacelis No un lepisma Corre Corre Dios 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 No Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Vamos por aquí Que me mató el lepisma Tío Que estoy en la mierda Ay Ay mamá Ay mamá Ay mamá Uhhh A ver Venga Vida Vale Un pico de hielo Uff Ay Era demasiado bonito Para ser verdad Pero bueno No hemos quedado tan mal El cuarto La primera vez que jugamos Después de casi un año Pues no hemos quedado nada mal Pero bueno Pues nada Así que Vamos a ver que tal Será la cosa Un besazo Seos felices Hasta el próximo vídeo Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa